Saludos, este es mi escogido de noticias para el día de hoy 4 de mayo del año 2023. Zelensky viaja a la ciudad donde se encuentra la Corte Internacional, donde en su discurso indicó que todos quieren ver a un Vladimir Putin sancionado por sus acciones en Ucrania en la Corte Internacional Penal. Y mientras Zelensky da su discurso en Europa, Moscú, por otro lado, ataca con por lo menos dos docenas de drones contra la capital de Ucrania y en contra de una universidad en la ciudad de Odessa. También se reportó que zonas de Gerson fueron blancos de fuego de cañón ruso, donde se reportan 23 personas muertas y docenas de heridos. Como saben, en el día de ayer indicamos de que Rusia había acusado a Ucrania de un ataque terrorista por dos alegados drones, donde uno de ellos vemos claramente en un video que llegó hasta el domo del Kremlin y tuvo una leve explosión sobre el domo a pocos metros de altura, donde en ningún momento se pudo apreciar que haya sido alcanzado por disparos antiaéreos o por un misil interceptor, aunque Rusia alega que destruyó los dos drones enviados hacia el Kremlin. En el video lo que se aprecia es que en el momento que el drone está justo sobre la cúpula del edificio, explota como si hubiese sido programado para explotar en ese momento, o como si lo hubiesen enviado una señal para que explotara. En adición, se desprende del video que el drone explotó con la fuerza de una granada. Yo no sé ustedes, pero yo he visto fuegos artificiales explotar con más potencia. También se desprende del video de que el drone vuela a poca velocidad, donde uno se cuestiona cómo es posible que un drone que viaja a tan poca velocidad pudo viajar desde Ucrania cruzando los cielos de Bryansk a 100 millas al norte de la frontera de Ucrania sin ser detectado y destruido. Para seguir su trayectoria a más de 100 millas adicionales y llegar tan fácilmente al Kremlin en Moscú. Y naturalmente muchas personas han llegado a la conclusión de que posiblemente fue un autoataque de los rusos. Durante el día de hoy, el Kremlin acusa a los Estados Unidos de ser los que estaban verdaderamente detrás de este ataque. Y vuelven a mencionar de que fue un intento de magnicidio para quitarle la vida al presidente Putin. Recuerden que aquí lo importante no es lo que nosotros pensemos sobre este incidente de este drone que explotó sobre las instalaciones del Kremlin. Aquí lo importante es cómo los medios televisivos y noticiosos de Rusia y la propaganda rusa va a convencer a los rusos de que verdaderamente se realizó un intento de magnicidio en contra del presidente Putin. Y la reacción de los países que son completamente pro Rusia, donde, por ejemplo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inmediatamente durante el día de ayer, condenó a Ucrania por intentar asesinar al presidente Putin. Entre las preguntas de la prensa, está el interrogante del por qué se tardaron 12 horas en reportar el incidente y de clasificarlo como un intento de magnicidio en contra del presidente Putin. Continuando con el tema de Rusia, una vocal del Ministerio de Relaciones Exteriores llamada María Zakharova Dijo, y cito, confirmamos que Rusia se verá obligada a tomar medidas de represalia, tanto en carácter militar técnico como de otro tipo, para frenar las amenazas a nuestra seguridad nacional que aparezcan en este sentido. Cierro la cita. Estas palabras están relacionadas a la planificación de la OTAN, de tener instalaciones militares en Finlandia. La portavoz no especificó qué tipo de acciones piensa tomar Rusia y si esas acciones incluyen atacar bases de la OTAN que se construyan en Finlandia. En Israel, según el medio noticioso Democracy Now!, el gobierno ha implantado un sistema de reconocimiento facial para documentar el movimiento de los palestinos y para controlar su comportamiento, o sea, a dónde pueden ir y a dónde no pueden ir. A tales efectos, han creado un banco de datos con los rostros de los palestinos. Estos sistemas de reconocimiento facial utilizando cámaras, por el momento se reporta que han sido colocados en la ciudad de Hebrón y en la parte este de Jerusalén, que son dos zonas controladas por los israelitas. O sea, que esta modalidad de Big Brother, en estos dos centros urbanos, van a identificar a cualquier palestino que esté en el banco de datos, que transite o camine por esas zonas y va a documentar por dónde transitó o caminó en esas zonas urbanas. También se informa de que las fuerzas militares de Israel le quitaron la vida a tres palestinos adicionales en Cisjordania, en la ciudad de Nablus. En Israel, al igual que en Estados Unidos, se está desarrollando una guerra civil política, esta vez dirigida por el jefe del Partido de la Unidad, un partido que es ultraderechista. Y este líder de ese partido se llama Benny Gantz, que en estos momentos está solicitando que Netanyahu llegue a un acuerdo con los jueces en los procesos criminales legales que están prosperando en su contra y que presenta su renuncia, ya que Netanyahu, según el señor Benny Gantz, no está apto para ser el líder del país. Eso significa que quieren un líder que sea mucho más severo en contra de los palestinos y el señor Benny Gantz se ofreció para ese puesto. En Sudán, ya se rompió el acuerdo de cese al fuego, donde se reportan sangrientos combates entre el ejército de Sudán y un grupo paramilitar que han llamado la Fuerza Rápida de Ataque. Se informa que estos combates se están llevando a cabo en áreas alrededor del Palacio Presidencial y de la comandancia del ejército de Sudán. Expertos en derechos humanos alegan de que el gobierno de Arabia Saudita, en otras palabras, el príncipe Salman, planea ejecutar, quitarle la vida a los que se oponen a la construcción de las megaciudades, como por ejemplo la megaciudad de Neón, que es un proyecto personal del príncipe Salman. O sea, que criticar y no aprobar lo que está haciendo el príncipe Salman es una traición a la patria. En los Estados Unidos siguen con el cuento de que subir los intereses detiene una recesión y la Reserva Federal acaba de subir otra vez los intereses por un cuarto de un por ciento. O sea, que si el interés estaba a 5 por ciento, ahora está a 5,25 por ciento. Hace un momento mencioné la guerra civil interna política dentro de Israel. Ahora vamos a hablar de la guerra civil interna política que existe en los Estados Unidos, donde el Partido Republicano, en contra del Partido Demócrata, en el Senado del Estado de Texas, acaba de aprobar una legislación que le daría al secretario de Estado de Texas la autorización para anular el triunfo del Partido Demócrata en el condado de Harris. O sea, que esta guerra civil en contra del Partido Demócrata no solamente consiste en cambiar el mapa político para poder votar en un Estado, sino también para que los republicanos puedan anular los resultados de las votaciones en un condado donde no ganó el Partido Republicano. Siguen saliendo los escándalos del juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, del juez Clarence Thomas, donde ahora se une a la lista de regalos por parte de donantes del Partido Republicano, que uno de estos donantes estaba pagando la escuela privada de un niño que estaba siendo criado por este juez. Él alega de que no hay conflictos de intereses, de que no se ha roto el Código de Ética y que no se ha tratado de influenciar sus decisiones a favor del Partido Republicano de los Estados Unidos. Tres jueces del Tribunal Supremo, el juez Gorchuch, el juez Roberts y el juez Thomas, están siendo investigados por este posible escándalo del Código de Ética que deben honrar estos jueces del Tribunal Supremo. Pero naturalmente aquí mi pregunta es si estos jueces están obligados como estoy obligado yo a reportar en las planillas todo ingreso aunque esos ingresos sean de donaciones o de regalos. Recordemos que estos escándalos de posibles sobornos para controlar las decisiones también afectó al Parlamento de la Unión Europea donde hasta este momento han sido arrestados dos personas con los nombres de Eva Kaili y Antonio Panseri debido a sobornos recibidos por parte del gobierno de Qatar para impulsar decisiones a su favor en el Parlamento Europeo. Y estas han sido las noticias más importantes para el día de hoy 4 de mayo del año 2023. Recuerden de que este canal solamente crece si usted lo recomienda porque YouTube nunca lo va a recomendar. Nos vemos mañana en las noticias del 5 de mayo del año 2023. 2023 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?